No sé cuántos días se necesitaron Para que esto se diera Podríamos decir que fue solo un día O contar más de ellos Sé que ninguno de los dos pensamos eso No lo vimos unir Cruzar nuestras miras y sentirte cerca Tal vez muy cerca Me hizo volver a vivir Me hizo volver a sentir Sé bien lo que haría el momento Quise quedarnos así Solo así Solo así Para que tú no te vayas de aquí Si es mejor Para que No te alejes Poco a poco Durmí Había cosas por decir Comenzaste Sin miedo al escribir Hicimos tantas preguntas Y contestamos Cada una de ellas Minutos se convirtieron En horas bellas Y no olvido lo que decías Dilo todo y así Todo será como siempre Insisto que dirás todo Que nada se te escape Y que no Hay heridas Se irán haciendo risas Nos irán Estos días Ni las cosas que en secreto decías Y ese momento fue nuestro Y así quedará en nuestra mente Como algo sincero Como algo sin tiempo Cfs trava Tates 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 Tates